Hola, Harley Tucumán, bienvenidos al Hotel Sheraton. Somos el único hotel en Tucumán categoría 5 estrellas. Vamos a cumplir 11 años, han pasado un montón de celebridades por el hotel y hemos tenido muchísimos eventos importantes. Harley es uno de ellos que se hizo en varias oportunidades en el hotel. Bueno, los servicios con los que se van a encontrar son habitaciones preciosas, vista al parque, vista a la ciudad, nuestro Sheraton Fitness, donde tenemos nuestra piscina interna, sauna seco, sauna húmedo, nuestro restaurante Mora que está precioso, la gastronomía es espectacular. Tenemos nuestro chef Miguel que prepara todos los platos de forma personalizada. Tenemos una carta sumamente amplia con variedad de productos, muy importante para celíacos. La atención en recepción son 24 horas para lo que necesiten. Todas las personas que trabajan acá tienen un profesionalismo enorme. Nos especializamos en eso, en la atención y la calidez de nuestro servicio. Harley Tucumán, muchísimas gracias por elegirnos. Los esperamos. ¡Gracias!